¿Eso es bueno? Mucho gusto con todos, mi nombre es Mauricio Estrella. Mi nickname online es Manicho. He tenido algunos problemas con eso, ¿no? Me han llamado y me han dicho, por favor, cambies el nombre. Y yo he dicho, no, es mío. Vivo actualmente en Shanghai, trabajo como director de arte para EF Education First. Es la corporación de educación más grande del mundo. Y vengo a compartirles un poco sobre parte de mi experiencia ya. Y a la vez, conversarles un tema que me apasiona mucho que es cómo el diseño puede influir sobre el comportamiento humano. Cómo a través de pequeñas decisiones de diseño en general, desde diferentes puntos de vista, podemos literalmente manipular la forma en la que la gente se comporta. Sea para bien o para nuestro beneficio de alguna forma, ¿no? Entonces, vamos a tocar algunos temas. Algunos tintes, un poco como psicológicos, un poco hablando de lo que es el diseño tradicional, el diseño contemporáneo. Si en cualquier punto de la presentación alguien desea preguntarme algo, siéntase libre de levantar la mano. Esto no es una presentación retórica, es más un diálogo, ¿no? Entonces, si alguien tiene algo que ha aportado, alguna pregunta, pues siéntase libre de hacérmelo saber a tiempo, ¿ok? Bueno, vamos a empezar un poco revisando lo que tradicionalmente se conoce como la funcionalidad dentro del diseño, ¿no? Vamos a ver el ejemplo del clásico, qué sé yo, ticket de abordar en un avión. A pesar de que cumple su función, a pesar de que cumple su función como información, muchas veces carece de la parte que de alguna forma organiza la información de una manera más estructurada. Mucha gente piensa, erradamente, que el diseño gráfico se refiere a que las cosas se vean bien. Generalmente, el diseño también se refiere a que las cosas sean fáciles de usar, a que la información mostrada sea fácil de asimilar. Y muchas veces, ese contexto es un poco difícil de lograr. Hay que romper muchos esquemas y hay que tratar de olvidarse de que estamos aquí para que las cosas se vean bien. Y generalmente hay que tratar de que las cosas sean mucho más amigables para el usuario, ¿no? Este es un ejemplo de cómo ha evolucionado un poco Delta, en este caso con los tickets de abordar. Ahora ellos tienen incluso versiones pequeñas que caben en la billetera, cumplen con la función, tienen la misma información, pero es mucho más fácil de identificar. Lo cual hace que la gente no se atrase a los vuelos, que sean más sencillos, no tienen que estar dando indicaciones a nadie. Y de alguna forma esto contribuye a que el comportamiento sea más sano, más ligero en este proceso de abordar, en este caso un avión. Este ejemplo, en cambio, combina un poco de ambos mundos. Combina el diseño tradicional, que de alguna forma está ligado a muchas estructuras, en el caso de los aeropuertos. No podemos irnos tan lejos y diseñar algo como esto, por ejemplo, porque funcionalmente hablando, muchas máquinas no están listas para generar este tipo de diseños, este tipo de impresión. Sería muy difícil de producir algo como esto, a pesar de que es un diseño bastante bien elaborado, bastante visual. Sin embargo, esta es la tendencia que ahora Delta está manejando. De igual manera, si pensamos en irnos hacia el otro extremo, este es un pase de abordar de New Zealand Airlines. Esos fueron mucho más lejos, esos rompieron por completo el esquema tradicional. Y tienen un diseño totalmente diferente. Es de pronto un poco más amigable, un poco más informativo. Pero la gente que está a volar tiene problemas con este ticket. Lo que nos lleva al asunto sobre el rediseño. ¿Hasta qué punto el rediseño de algo representa un beneficio para el usuario? En el caso de American Airlines, ellos hicieron un rediseño que fue de esto a esto. Para mucha gente fue un cambio muy amigable. Pero para mucha gente que llevaba mucho tiempo conociendo a la marca, fue un paso hacia atrás. Porque mucha gente erróneamente percibe el exceso de información como algo valioso. Mucha gente necesita tener muchas cosas a la vista para asegurarse de que la marca de alguna forma tiene más valor. Es una percepción un poco errada en cierto sentido, pero obviamente hay un punto medio que hay que lograr. Por eso fue que American Airlines tuvo que volver de esta decisión a la anterior. Ahora, un poco hablando de todo esto. ¿Cómo es que decidimos cuándo es bueno cambiar algo? ¿Cuándo es bueno mejorar algo? Todo esto viene dado de lo que se conoce como User Experience, o la experiencia del usuario. Esto se refiere más a una serie de disciplinas que prácticamente lo que hacen es mejorar la forma en la que un producto es usado por un cliente, por un usuario, por un consumidor. No se piensa solamente en que se vea bien, sino se piensa en que sea consumible. Y hay muchas disciplinas detrás de la experiencia del usuario. Está, qué sé yo, la arquitectura de información, diseño interactivo, la estrategia de contenido, el diseño de experiencia. Y lo que vamos a topar hoy que es el diseño persuasivo. El diseño persuasivo prácticamente habla de cómo podemos anticipar una decisión en el usuario. Cómo a través del diseño nosotros podemos, no adivinar, porque sería un término bastante mágico, pero cómo anticipar a lo que un usuario puede hacer con lo que nosotros estamos presentando. Esto se aplica más generalmente en diseño de interfaces, en diseño web, en donde las decisiones del usuario son vitales. No se aplica tanto, digamos, al diseño de un afiche o de un póster. A pesar de que hay muchos parámetros que uno puede controlar para redirigir la atención a cierto punto. Hay muchas cuestiones, qué sé yo, con color, con forma, que uno puede jugar para lograr un efecto diferente. Entonces, un poco con este preámbulo, hay tres fases importantes sobre el comportamiento. Hay tres disciplinas. El user research, la investigación sobre el usuario, entiende el comportamiento, entiende la forma en la que ellos actúan. El diseño interactivo, el interaction design, en cambio, promueve el uso de un producto o de un servicio a través del comportamiento que la disciplina anterior logró darnos como pauta. Y el diseño persuasivo es el que influye sobre el comportamiento de alguna forma. Esto es lo que vamos a tratar hoy día. Obviamente tiene mucho más impacto y tiene mucho más revenue en el caso de un producto que estemos vendiendo, un servicio, si es que logramos anticipar estas cosas. Entonces, ¿cómo manipulamos el comportamiento? Es un tema un poco extraño. Suena un poco como, no imposible, pero es una tendencia bastante nueva, poco conocida. Entonces, hay muchos parámetros que uno puede utilizar para manipular el comportamiento a través del diseño. Hay principios de psicología general, hay principios de psicología del color, se habla mucho sobre la arquitectura de información, el copywriting, que significa la forma correcta de redactar el mensaje que se transmite. Se habla mucho de ergonomía, lo que significa que la forma sea estéticamente placentera para el uso, para la vista, para, no sé, para el cuerpo, si es que es un diseño físico, diseño industrial, o un diseño de muebles, por ejemplo, un diseño de una silla, en este caso. Y principios de diseño en general, ¿no? Que son muchos parámetros y muchos contextos que muchos de ustedes, me imagino, conocen. Entonces, viendo un poco esta cuestión, vamos a ver rápidamente algo, un principio psicológico que habla sobre el comportamiento. Esta es una tabla de BJ Fogg. Esta es una tabla más o menos general. Es un poco difícil de encontrar en español. Yo le traduje del inglés. Es probable que no esté totalmente precisa. Prácticamente lo que esto hace, no tengo un puntero láser, pero si me siguen desde la parte de arriba donde dice verde, azul, púrpura, gris, esos son tipos de comportamiento. El comportamiento verde es un comportamiento nuevo. Es algo que nosotros no estamos habituados a hacer. El comportamiento azul es el más común para todos. Es un comportamiento familiar. Es algo que hacemos regularmente. El comportamiento púrpura habla de que aumentamos la intensidad de cierto comportamiento. El comportamiento gris, por su contrario, disminuimos la intensidad o disminuimos la frecuencia con la que un comportamiento es realizado. Y el comportamiento negro se refiere a cuando dejamos de hacer algo. Detenemos un comportamiento que exista. Asimismo, si me siguen en la parte vertical, tenemos tres ejes. Tenemos el comportamiento tipo punto, que significa que lo hacemos una vez. El que es tipo segmento, lo que significa que cierto comportamiento lo realizamos durante un periodo de tiempo. Puede ser una semana, dos semanas, un mes, lo que sea. Y el comportamiento de ruta, que es el más trascendental, significa que de hoy en adelante vas a comportarte de cierta manera. Entonces, ese es el más trascendental. Es el que más influye de alguna forma sobre nuestras vidas. Porque en cierto punto decides dejar de hacer algo o decides empezar a hacer algo, sea por tu cuenta o por influencia externa. Y psicológicamente hablando, es algo muy difícil de lograr. Es muy difícil lograr que un comportamiento cambie de hoy en adelante. Sea que sea poco familiar, que sea familiar, que aumenta la intensidad, que disminuyas, o sea que detengas. Entonces, un poco pensando en eso, hay algunos ejemplos. Como tengo muchas láminas, vamos a tratar de acelerar un poco, pero podemos desarrollar un poco más en esto si a alguien le interesa más adelante. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante también sobre, en esta tabla, cuáles son los más difíciles de atacar como diseñadores. Cuáles de estos comportamientos dentro de esta tabla son los más fáciles también, de alguna forma, de influir, de tal manera que podamos positivamente conectarnos más con el usuario. Algo que mucha gente ignora es el hecho de que funciona como en el caso de los bebés. A mí me encanta hablar sobre el vínculo emocional que uno crea con los usuarios a través de un diseño. Cuando un bebé llora, los papás van y le ayudan al bebé, le calman, le abrazan, todo. Entonces, esto libera cosas en los neurotransmisores que hacen que el bebé se sienta bien. El bebé aprende que cada vez que llora, los papás van a estar ahí por él, ¿no? De igual manera, si ustedes logran una conexión emocional con su base de usuarios, a la larga, los usuarios van a perdonar, de alguna forma, las limitaciones que de pronto su aplicación, o su servicio, su sitio web, o su producto puedan tener. ¿Por qué? Porque tienen un vínculo emocional muy grande hacia la marca. Es, por ejemplo, en el caso de, qué sé yo, celulares, en el caso de Apple, en el caso de los iPhones, cuando sale un nuevo producto y sale con alguna nueva característica extraña, o cuando actualizan el software y dañan algo. Mucha gente es así como que, ¡no! Y después, todo el mundo está contento de alguna forma porque tienen un vínculo emocional con la marca. Como cuando Facebook introdujo el timeline, mucha gente era como, ¡oh, qué feo! Que no sé qué. Y creaban comunidades. ¡Dale like si no quieres el timeline! Y, a la final, todo el mundo tuvo que aguantarse de alguna forma, ¿no? Y existe suficiente vínculo emocional y suficiente uso, de alguna forma, con ese producto que a la larga no nos interesó. Entonces, todo diseño influye sobre el comportamiento y como diseñadores no siempre consideramos el poder que esto nos da para ayudar a la gente o para manipularla de alguna forma, ¿no? Siempre pensando de alguna forma positiva, ¿no? Si no suena un poco como maléficos y como villano de Disney. Entonces, esta presentación está meramente basada en ejemplos de la vida real. Vamos a ver muchas láminas con ejemplos clasificados en diferentes ramas para que ustedes vean cómo con cosas extremadamente sencillas nosotros podemos alterar el comportamiento de la gente. Este es uno de los que más me gusta. Ángulos. Usa ángulos para corregir acciones. Si ustedes se olvidan temporalmente de la fotografía, el mensaje que está a la izquierda es algo que ustedes fácilmente pueden aplicar a diseños tradicionales. El uso de ángulos para corregir acciones es algo que se puede aplicar en diseño de productos, en diseño de afiches, en diseño editorial, en diseño fotográfico. Hay muchas aplicaciones para eso. En este caso estamos en la arquitectura. Entonces, fíjense que, por ejemplo, el simple ángulo que tienen en ese tarro que es para desechar los cigarrillos, el simple ángulo que está elevado en la parte de arriba evita que la gente suelte los cigarrillos en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque si sueltas el cigarrillo se cae. La gente percibe, anticipa esa probabilidad y la gente ya no ensucia. Porque si es un contenedor recto lo que pasa es que la gente simplemente deja ahí. Entonces se acumula todo. Pero si inclinas eso, la gente no va a ensuciar. En todo caso, el usa para pagar, pero va a votar donde se debe. Otro principio en arquitectura bastante bien usado es el posicionamiento. Nuevamente, imagínense que el texto a la izquierda está aplicado a cualquier tipo de diseño. Es aplicable. Coloque elementos de interacción en lugares estratégicos para el beneficio del usuario. En el caso del ejemplo, este botón que hace que la luz verde se active está posicionado al lado derecho. De tal manera que cuando tú presionas el botón inconscientemente estás mirando el tráfico que viene. Eso produce el efecto de que bueno, no hay tráfico, no necesito presionar el botón, puedo cruzar, si es que estoy en Quito, claro, o me mantiene alerta. Si haya presionado el botón y tenga luz verde, de alguna forma ya anticipé el tráfico viniente. Imagínense si se hubiesen puesto al otro lado. Eso es una acción extra. Estar pendiente a lo que está pasando. Otro ejemplo clásico es el bloqueo. Interceptar al usuario y obligarle a tomar una ruta alternativa. Eso es lo que hace la policía aquí todos los días y nunca le sale bien. Interceptar al usuario y hacerle tomar una ruta alternativa. En este caso, no recuerdo el nombre que estas cuestiones tienen en el sistema vial, pero muchas veces tienen barreras que lo que hacen es frenarte. No te dejan cruzar la calle de alguna forma corriendo o no. Entonces te obligan a frenarte, te obligan a tomar una decisión un poco más tranquila, un poco más calmada. Es algo muy utilizado en China, por ejemplo, donde vengo, donde la gente tiene una percepción espacial un poco extraña. La gente piensa así, soy yo y punto y camina en línea recta. Entonces, de alguna forma esto ayuda mucho a prevenir accidentes en los cruces. Otro principio muy famoso en Europa, sobre todo es el laberinto sueco que se llama. Si alguien ha tenido la oportunidad de viajar o conocer una tienda que se llama Ikea, es una tienda sueca de muebles, una de las estrategias de ellos es crear un laberinto dentro de la tienda, lo que le obliga a uno a caminar por toda la tienda antes de llegar al punto de salida. Obviamente hay ciertos atajos, ciertas puertas escondidas detrás, así en las esquinas por los que uno puede ir en línea recta, pero prácticamente eso es lo que hacen, es direccionar al usuario en la ruta que ellos quieren, pero siempre dejándole llegar al destino final. Eso puede ser algo muy beneficioso, incluso por ejemplo para compradores impulsivos, es muy común que haya productos pequeños junto a las cajas y al momento de salir te topas con algo que probablemente te olvidaste o que de pronto dices, oh, quiero uno de estos. Es una estrategia muy buena y de hecho en mercadeo, por ejemplo, cuesta muchísimo dinero poner productos en la caja. Cualquiera diría que cuesta mucho dinero invertir para que los productos estén en la percha a cierta altura. En realidad eso depende del movimiento del producto muchas veces, pero si es que uno paga bastantísimo dinero uno puede conseguir que, qué sé yo, Megamaxi, por ejemplo, deje poner los productos junto a las cajas porque tienen muy buena circulación ahí. Otro principio es el de esconder. Esconder funciones que el usuario común no debería usar. En este ejemplo es el calefactor en una iglesia. A nadie le interesa cambiar la temperatura de alguna forma, pero hay mucha gente que sin necesitar hacer eso está presionando botones indiscriminadamente. Entonces este principio de esconder lo que hace es limitar el campo de acción del usuario y dejar de hacer solamente una tarea. Esto es muy, muy útil en diseño de experiencia o en diseño de aplicaciones móviles. Y es un ejemplo de cómo de alguna forma existe superioridad entre lo que hace Apple por ejemplo al controlar la estética y la usabilidad de sus productos. Y de alguna forma lo que a través del software libre en Android se puede hacer. Porque muchas veces esa falta de control hace que las aplicaciones sean un poco difíciles de usar. Ciertamente hay aplicaciones que están hechas para usuarios expertos y si comparas esto por ejemplo con la cabina de un avión. Si eres un piloto de un avión obviamente necesitas muchísimos controles a la mano. Pero si eres un usuario regular común y corriente no necesitas tanta información. en el caso de la cabina de un avión toda la interfaz es compleja porque el propósito es complejo pero caso contrario puedes usar tranquilamente desde el principio y facilitar mucho las cosas para todos. Otro ejemplo de correas es guiar y llevar al usuario a su destino con el menor esfuerzo posible. Algo que dijo Bill Gates que me encanta es que confíale siempre una tarea compleja a alguien vago porque él siempre va a encontrar el camino más corto para resolver un problema. Lo cual es muy cierto. Incluso cuando por ejemplo hacemos user testing donde trabajo tratamos de hacer user testing con estudiantes que no rinden muy bien precisamente porque ellos siempre encuentran el camino más corto para solucionar un problema. Entonces lo que hacemos es estudiar qué hacen ellos y tratar de facilitar esa vía para todos los demás. Eso mejora la usabilidad y hace que el click through sea mucho más alto y todo. Vamos a ver un ejemplo en prevención de errores lo cual es muy útil por ejemplo para desarrollo de software. el preguntar si está seguro obligar al usuario a tomar un paso adicional para confirmar una decisión por ejemplo para abrir una puerta de emergencia en este caso te obligan a bajar la ventana sacar el brazo y recién ahí abrir la puerta. Son muchos pasos de confirmación que previenen errores. Si esto lo trasladamos a cosas cotidianas por ejemplo Tumblr ¿conocen Tumblr no es cierto? El motor de blogs ellos tuvieron un problema grave en la primera versión porque no pedían confirmación ni de correo ni de contraseña. Entonces había gente que escribe tan rápido que a lo mejor en vez de .com ponen no sé en vez .com o algo así y Tumblr no tenía validación de esas cosas porque no pedía confirmación o de pronto escribes la contraseña que siempre usas patito feo y de pronto escribiste patito fey no hay manera de que sepas que cometiste un error porque no hubo confirmación. En el caso de alertas es siempre útil detectar y notificar sobre un error o evitar uno que se va a cometer. El ejemplo más claro es el freno de mano en un carro. Obviamente existiría la probabilidad de que cuando el freno de mano está activo el carro se bloquea electrónicamente y no te deja mover. Por convención internacional no hacen eso. El freno de mano simplemente enciende una luz. En teoría puedes manejar con el freno de mano prendido. Yo por accidente hice eso una vez pero no deberían hacer eso. Entonces estas alertas lo que hacen es prevenir errores que pueden llegar a cometerse o prevenir errores que están a punto de ser cometidos. Otro principio bastante utilizado que es un poco mañoso para muchos de nosotros es la secuencia forzada que significa no dejar tomar una acción no dejar anticiparse antes de que otro paso sea completado. En el caso del cajero por ejemplo uno no puede muchas veces depende del cajero uno no puede recibir el dinero sin antes retirar la tarjeta. Hacen eso por seguridad para que la gente no se olvide la tarjeta. Entonces uno está esperando el dinero y no puede porque tiene que coger la tarjeta primero. Te obligan a tomar ciertos pasos para prevenir errores. Tareas restringidas no dejes que el usuario cambie de tarea bruscamente. Esto es lo peor que ustedes pueden permitir si es que están a cargo de User Experience el dejar que un usuario cambie de tarea bruscamente hace que pierda valor por completo el producto o servicio que están usando. Es muy importante mantenerles dentro del esquema. Es muy importante hacerles saber que están a punto de cambiar de tarea con un paso extra. En este caso si estás manejando no puedes inmediatamente poner reversa. Generalmente existen mecanismos que tienes que levantar o tienes que empujar la palanca. ¿No es cierto? Eso es un paso de confirmación extra que se usa por ejemplo en la vida real. El principio de encajar dice haz que diferentes partes encajen solamente en la posición correcta o en este caso de los celulares con los productos que deberían empatar. Existe una sola forma en la que algo encaja lo cual es muy útil. Muchas veces antes les habrá pasado este es un principio muy universal pero por ejemplo los cables USB entran de un solo modo los cables seriales los paralelos incluso el mouse lo que sea todos tienen una sola dirección y ergonómicamente hablando hay mucho esfuerzo hoy en día por hacer que las interfaces físicas sean fáciles de detectar. Uno no necesita ni ver el puerto uno simplemente agarra y enchufa la cuestión. Vamos a ver ejemplos de interacción estos son probablemente bastante utilizados o conocidos también. Hay algo que se llama feedback through form que significa utilizar la forma utilizar un objeto a manera de interfaz para transmitir un mensaje. por ejemplo cuando aplastas una tecla en el teléfono y el teléfono vibra levemente esa retroalimentación que tienes te hace saber que estás cumpliendo una función. En este caso hay una especie de balanza que cuando llega a cierto punto por el peso se asienta entonces ese pequeño cambio o ese pequeño sonido que hace sobre la mesa te dice que ya está al nivel que debería estar. Es un diseño súper inteligente. En progreso muestra al usuario cuán lejos esté el objetivo a cumplir. Mi trabajo por ejemplo yo trabajo bastante con sistemas educativos es muy importante decirle a la gente qué tan lejos está de cumplir su meta. Es muy importante hacerle saber en qué punto del timeline está porque si es que estás estudiando en línea y no tienes ni idea de dónde estás no puedes comprometerte con tu curso no puedes comprometerte con lo que estás haciendo. Peer feedback es un principio que nació hace tiempos en los foros que dice que tienes que fomentar que diferentes usuarios de un mismo producto juzguen o provean feedback a su libre albedrío entre ellos. Esto es lo que hacía Dick por ejemplo o lo que hace Reddit o de alguna forma lo que Facebook permite hace que usuarios del mismo nivel puedan de alguna forma juzgar dar thumbs up o thumbs down y manipular la información lograr cambiar la estructura en la que la información se muestra mientras que los administradores solo están viendo desde lejos toda la cuestión. Notificaciones push todos son familiares con esta por la cuestión de los teléfonos de hoy en día me imagino. Dice sugiere un cambio o bueno una alerta en este caso solamente en el momento en el que sea necesitada. Uno de los mayores problemas con las advertencias es que es como el cuento de Juanito y el lobo Juanito y el lobo decía ya viene el lobo ya viene el lobo nunca venía ya viene el lobo nunca venía y cuando realmente venía el lobo nadie le hizo caso y terminó siendo almorzado por el lobo este caso es muy parecido y da muchos mejores resultados en este caso hay carreteras en Londres en las que te muestran el mensaje disminuya la velocidad solamente si es que estás yendo rápido si no estás yendo rápido no te dicen nada pero si es que estás manejando a cierta velocidad y pum te aparece algo disminuya la velocidad sientes que está siendo monitoreado y sientes mucha más responsabilidad por cumplir ese mensaje es un principio que no muchos utilizan pero que funciona de maravilla vamos a explorar algo interesante que son principios lúdicos lúdicos se refiere a cosas como juguetonas cosas más interactivas se refiere a juegos en general por ejemplo retos esto es súper interesante por ejemplo para quienes tengan interés en aplicaciones móviles diseña algo que rete a la gente eso va a motivar la participación en beneficio tuyo obviamente no entonces miren lo que hizo este tipo en una playa es prácticamente necesitaba plata es un mendiguito como decir en la playa entonces lo que hizo él es crear un juego lo único que hizo es poner un papel que dice haga un deseo hay un plato de comida que dice solo estoy hambriento y este man se fue y dejó eso ahí la gente iba y jugaba con esta cuestión y al final del día él va a recoger sus ganancias lo que sea y se va a la casa entonces él prácticamente diseñó un juego él cambió el proceso tradicional de pedir limosna por algo más interactivo cuenta cuentos tienes que contar una historia a través de tu diseño esto es súper importante por ejemplo quienes trabajen por ejemplo en ilustración quienes hagan cómics saben que muchas veces es mucho más vital el contar una buena historia que lograr resultados artísticos ilustrativos pero ridículamente exageradamente hermosos o lo que sea muchas veces la historia rinde más que el resto hay muchas películas por ejemplo que de pronto visualmente no sean tan atractivas que de pronto el nivel de actuación no es tan bueno pero la historia es la que de alguna forma nos atrapa a diferencia de otras películas en donde tienen un reparto increíble que probablemente se gastaron todo el presupuesto de 10 películas en una sola y la historia es horrible por ejemplo el caso reciente algo por ejemplo no me gustó The Expendables por ejemplo me pareció una historia pero fatal obviamente el reparto es increíble full testosterona pero no hay historia no hay balance entre lo uno y lo otro piezas faltantes a la gente le encanta esto deja deliberadamente espacios vacíos que molesten al consumidor pero que a la vez le inviten a participar o le inviten a sugerir hay otro ejemplo que vamos a ver más adelante sobre cómo psicológicamente nosotros tratamos de buscar vacíos siempre nuestro cerebro está programado para llenar ausencia de información y de hecho hay muchos trucos psicológicos que pueden hacer con eso vamos a pasar un rato aquí vamos a olvidarnos de esta lámina voy a darles un ejemplo de cómo nuestro cerebro se desespera por tratar de completar la información que le proveemos hay un ejemplo psicológico que dice que si ustedes cortan una pelota de ping pong a la mitad y le hacen dos pequeños agujeros a cada mitad pónganse las pelotas de ping pong en los ojos y pónganse audífonos que aíslen el sonido de alguna forma la idea es que se priven por completo de toda recepción a través de sus sentidos se acuestan boca arriba no escuchan nada no ven nada luces apagadas lo único que ven son dos pequeños puntos de luz esa es la poca información que le están dando a su cerebro después de unos minutos van a experimentar todo tipo de sonidos locos colores locos y alucinaciones pero súper locas es un ejemplo es una práctica totalmente segura no es nada del otro mundo y lo pueden probar cuando quieran y eso eso hace que el cerebro se vuelva loco porque tiene tan poca información que lo que hace es disparar un montón de electricidad dentro de tu cabeza y mostrarte cosas que de otro modo no verías otro ejemplo parecido es por ejemplo no sé si alguno de ustedes haga yoga bueno yo no hago es muy famoso allá en China donde vivo pero hay un ejercicio de yoga que puede ser imitado de alguna forma si es que ustedes cierran un ojo y con mucho cuidado se sostienen prácticamente la esfera como decir del ojo que dejaron abierto lo que están haciendo es paralizar el ojo si ustedes hacen eso van a empezar a ver una especie de viñeta como la fotografía antigua como el efecto en los Lonitums del Porky cuando se acaba la película van a empezar a ver una viñeta que se va a empezar a encoger y después va a quedar solamente un punto en el centro eso es porque el cerebro no puede controlar el ojo el cerebro pierde la percepción espacial y prácticamente quedan ciegos pero si te sueltas el ojo y sacó un poco la cabeza regresa a toda la normalidad en dos tres segundos es súper loco si hacen eso y ese es un ejercicio de yoga que mucha gente hace para relajarse simplemente paralizan todo por completo todo se vuelve negro meditan hacen su cuestión y es solamente jugar con esto no piezas faltantes en la cabeza otro principio lúdico es el role playing que significa permitir que el usuario tome un rol en una realidad alterna este es el principio de todo juego prácticamente de RPG no el role playing game en donde tú creas tu propio personaje le das características físicas lo que sea y te aventuras en un mundo totalmente ajeno a la realidad esto es un principio muy sano muy bueno porque nos ayuda a descubrir cosas muy internas a pesar de que muchas veces el principio en si del juego es un poco extraño o no difiere mucho de otras plataformas el simple hecho de que uno se personifique dentro de una realidad alterna da muchísimo valor al uso que le das a un producto a un juego o algo que diseñes en general en este caso por ejemplo esta aplicación que dice tío es una aplicación para niños que les fomenta a ahorrar energía y de alguna forma les compara con otros niños en el vecindario en la ciudad entonces ellos tratan de ahorrar energía y tratan de ganar puntos porque cada uno de ellos está representado por una especie de animalito o de fantasmita y mientras más gordo es tu fantasmita más puntos tienes otro municipio es juega con tu usuario dale al usuario algo con lo que pueda jugar provócale curiosidad o genera interacción por ejemplo no he visto esto aquí pero es común en los aeropuertos en centros comerciales en otros países donde para donaciones tienen una especie de esfera de vidrio un cilindro gigante uno suelta la moneda en la parte de arriba y uno puede ver como la moneda baja en espiral o se da un paseo por ahí y tú llegas hasta abajo toda esa sensación todo ese juego de ver la moneda hace que nunca pongas una moneda terminas poniendo dos, tres, cuatro cinco monedas y vas viendo cómo bajan entonces es un principio interesante sobre cómo haciéndote jugar te logran hacer contribuir de alguna forma otro principio es el principio viral este es bien difícil de anticipar pero piensan en diseñar algo que sabes que la gente va a compartir que sabes que va a comentar o que va a reproducir algo por ejemplo que me pareció muy interesante y que utilicé yo como como inspiración para un proyecto que hice vi una fotografía de un tipo que se tomó una foto con un billete doblado delante de la cara de él entonces era como que la mitad de la cara de él era el rostro de él y la otra mitad era el rostro que está en un billete entonces yo tomé eso como premisa y diseñé la portada de un libro que se llamaba pensando a través de Gandhi entonces el libro lo que tenía es un retrato cortado de Gandhi la gente que conoce de Gandhi le bastaba ver esa fracción del rostro para saber que era Gandhi lo interesante era que cuando la gente se sentaba a leer el libro todas las personas que estaban del otro lado veían el rostro de Gandhi pero con la cabeza a la frente de la siguiente persona entonces fue interesante porque se volvió viral mucha gente empezó a compartir fotos de ese libro y de alguna forma se vendieron un poco más de ejemplares que bueno cambió de pronto por unos cientos pero de todas maneras fue un impulso extra entonces siempre piensen en estas cuestiones ahora que es el boom de las redes sociales ahora que la tecnología de alguna forma nos ha vuelto prisioneros de nuestros celulares las redes sociales de alguna forma nos ayudan a lograr mejores impactos entonces piensen siempre como pueden aprovechar el boom que tenemos ahora para lograr eso otro principio lúdico es el de usar niveles dividir un sistema en diferentes consumibles o niveles fáciles de alcanzar como lo que hace FarmView de alguna forma te da ciertos niveles que hacen que sientas que estás haciendo progreso de alguna forma un ejemplo muy claro puede ser que se yo quienes han jugado Mario World en Super Nintendo era muy claro y muy visual en que parte del mapa estoy a donde tengo que ir y a que área tengo que llegar incluso si no era accesible todavía entonces es muy tentador el saber que hay niveles y saber que puedo irlos cumpliendo poco a poco terminando los ejemplos lúdicos con eso vamos a hablar sobre ejemplos de percepción los ejemplos de percepción son cosas muy visuales son cosas de bastante psicología de pronto usa simetría para relacionar elementos siempre y usa asimetría para aislar elementos o para fomentar concentración un ejemplo claro de esto es que cuando ustedes diseñan una tabla comparativa de productos en este caso si ustedes diferencian asimétricamente esa tabla por completo la gente va a invertir mucho más tiempo comparando esos productos si ustedes diseñan la tabla de tal manera que tienes la misma estructura en las tres celdas lo único que cambia es la fotografía a la gente obviamente le estás dando un trabajo así evaluativo un poco diferente pero esa falta de asimetría hace que ellos no puedan aislar de manera fácil los objetos individuales entonces en este caso por ejemplo utiliza simetría para relacionar elementos que se yo para coger esta cuestión del salvavidas y utilizas la asimetría en el frente para hacer saber de alguna forma que cumple una función distinta es un principio muy interesante y que de alguna manera causa muchas reacciones es por eso que la arquitectura moderna tiende mucho a ser asimétrica causa mucha concentración el mirar a planos arquitectónicos el mirar a fachadas de casas con arquitectura moderna porque existe una asimetría brutal no es como las casas tradicionales aquí que es pared 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 techo ventanas puertas todo es simétrico de alguna forma y siempre se preocupan incluso si construyen otro piso le buscan al mismo pintor para que igualito ahora la nueva tendencia es hacer todo asimétrico que todas las formas jueguen con tu cabeza y no sepa de donde ver otro principio de percepción es dar falso control esto es medio cruel pero funciona es un botón de desahogo por si ustedes no sabían muchas veces el botón para cerrar las puertas de un ascensor no vale es un botón placebo no sirve para nada a menos que le combines con otros botones y es que vas a dar mantenimiento entonces crea algo que aparentemente funcione de una forma pero que en realidad haga algo diferente o que no funcione para nada esto es algo quizá un poco cruel pero es bastante utilizado es un botón de desahogo muchas veces pero obviamente tienes que usarlo con cautela porque uno de los problemas claros que yo sé poner en este ejemplo es por ejemplo tú te compras un DVD un reproductor de DVD no es cierto llegas a la casa compraste una película original metes la película pones play y te sale la advertencia del FBI a nadie le interesa aplastas el botón que dice skip o que dice next y te sale el símbolo arriba no, prohibido eso es un grave error eso es un grave error o sea no es culpa del fabricante del reproductor es culpa de los que hicieron el DVD de alguna forma entonces ¿por qué pasa eso? o sea me prometieron que con este botón yo podía saltarme algo ¿por qué no me lo permiten hacer? eso rompe una experiencia de usuario sólida entonces tienen que ser muy cuidadosos cuando hagan esto si pueden proveer desahogo a través de una función es muy útil porque calma las expectativas muchas veces del usuario otro ejemplo que no hace el ascensor por ejemplo en 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 qué sé yo cuando envías un mensaje muchas veces cuando envías un mensaje y el mensaje se cuelga en la mitad el botón send sigue activo te permiten seguir aplastando el botón send muchas veces a pesar de que el mensaje está atorado no importa cuántas veces aplastes la función ya fue transmitida entonces lo único que estás haciendo es como tratar de seguir empujando el mensaje pero no logras nada a la final ¿perdón? exacto exacto algo así hay muchos muchos más ejemplos de pronto que podemos conversar mucho se utiliza de esto en la web principalmente me acuerdo había un problema que teníamos en uno de los sistemas con los que estaba trabajando en IEF había un calendario que tenía un problema en el sistema en el back-end y por alguna razón tomaba como 20 segundos que se cargue nadie va a esperar 20 segundos para que un calendario aparezca nadie si no encuentras algo en el internet en 4 segundos cierras la página eso es un hecho entonces lo que hicimos fue crear una alerta crear un pop-up que salía en cámara lenta desde abajo y que era bien molesto y a la gente le estorbaba y le molestaba porque no podía cerrarle seguía subiendo en cámara lenta y no podía cerrarle hasta que llegara al centro de la pantalla para cuando llegaba al centro de la pantalla la gente cerraba el pop-up y el calendario ya estaba ahí entonces es mejor molestarle al usuario con algo sobre lo que ellos tienen el control que molestarle al usuario con algo que no funciona de alguna forma entonces como algo no funcionaba prácticamente pusimos una traba para esconder el error bueno eso duró un par de semanas pero logramos cambiar eso después días visuales diseñar el mensaje de tal modo que la acción a tomar sea clara sin esfuerzo esto es un reto para muchos por ejemplo en el caso del reciclaje hay mucha gente que no se da el tiempo de leer el mensaje no se da el tiempo de aprenderse los colores pero es muy útil si simplemente utilizas la forma es muy claro que la ranura verde es para papel es muy claro que la redonda es para botellas y es muy claro que la otra es para todo lo demás jamás vas a intentar meter una botella en la ranura esa no nunca prominencia redirecciona la atención hacia donde deseas dando mayor prominencia a ciertos elementos esto nuevamente esto es muy utilizado la prominencia puede ser dada por tamaño puede ser dada por contraste de color puede ser dada por estructura visual pueden haber muchas formas de dar prominencia a algo que si o se aplican la regla de los tercios de la fotografía los elementos rojos y un sin fin de cosas pero la regla general es esa haz que algo contraste haz que algo salga de lo normal para que la gente ponga atención en eso otro ejemplo es el de proximidad y agrupación agrupa elementos para que sea perceptible que su fin es similar o que deberían ser utilizados en conjunto ejemplos claros son por ejemplo estos equipos complejos de los DJs a pesar de que un DJ sabe para que sirve cada cosa visualmente ves ciertas guías como la del voltaje en este caso que tienes en ese medidor eléctrico que te dicen que los dos elementos están relacionados o que funcionan en paralelo entonces esas pequeñas guías ayudan mucho al usuario a entender como funciona tu interfaz similaridad este también es un poco cruel y de ley les ha pasado a muchos diseña intencionalmente diseña elementos comunes y trata de tomar ventaja de ese camuflaje muchas veces nosotros buscamos algo en Google y el primer resultado por mala suerte es un anuncio decimos esto es lo que busco dan click y terminan en otra página que nada tiene que ver pero dan click porque la estructura visual de esos elementos es exactamente igual a la de los resultados entonces se camufla prácticamente un anuncio dentro de eso eso es lo que Facebook está haciendo ahora Facebook está utilizando fotografías de tus amigos para publicitar cosas entonces dice que se yo a Giovanni le gusta colgate entonces yo veo la foto de mi amigo Giovanni en Facebook y digo bueno es otra forma de llamarte la atención es camuflar un anuncio con elementos familiares dentro del mismo sistema y digo que es un poco cruel porque a muchos nos pasa que por accidente terminamos entrando en sitios que no queremos entrar o dando click donde no queremos dar que se yo vamos a descargar algo y resulta que el enlace de descarga es un texto en Arial 10 y tienes un anuncio gigante que dice download debajo y le das click y terminas en alguna página pornográfica o algo no sé otro ejemplo es el de atmósfera seductora suena a telenovela pero no es este dice que puedes utilizar ambientación sensorial sea con sonido luz con aromas para fomentar interacción o consumo o para promover comportamiento por ejemplo he puesto el ejemplo de Subway ahí porque es conocido que Subway tiene un aroma patentado tiene una especie de aceite que es introducido muchas veces lo único que hacen es simplemente sueltan el aceite sobre algo y de alguna forma el aceite se consume y ese aroma es el que le atrae a la gente probablemente no sabían esto pero Apple tiene una especie de rociadores que lo que hacen es sueltan un micro spray de aroma dentro de cada caja antes de ser sellada por eso es muy común que cuando uno compra un producto Apple por ejemplo uno abre la caja y uno siente este como que tengo un producto Apple es intencional eso viene adentro y existe y de hecho pueden buscar en Google si les interesa marca personal este me encanta porque es increíble el efecto que esto tiene a alguien en Londres se le ocurrió la idea y empezaron a hacer esto en las cafeterías de Starbucks que hay ahora bueno casi todo el mundo hacen eso si pides un café si estás en la fila te preguntan tu nombre todo lo que pides tiene tu nombre escrito con marcador y lo que hace eso es eso crea una relación mucho más personal con lo que tienes y eso hace que la gente no vote basura ¿por qué? porque te sientes responsable de votar al suelo o votar donde sea algo que tiene tu nombre es como que chuta tiene mi nombre entonces con más responsabilidad votas en la basura y hay muchas tiendas en China que ahora hacen eso para comprar te dicen ¿cuál es su nombre? entonces a medida que están escaneando los productos por el lector de código de barras hay otra máquina que con una etiqueta pega un pequeño membrete en cada funda de cada cosa que compras entonces llegas a la casa y todos tus productos tienen tu nombre yo una vez jugué con eso y dije que mi nombre era Gandalf entonces llegué y me sentía como Gandalf el supremo en la casa así comiendo yogur o alguna cosa entonces es muy interesante como eso fomenta responsabilidad genera responsabilidad cuando uno se apropia de un producto y hay principios diferentes no solamente poner el watermark que se llama sino hay principios diferentes de crear esa conexión para que la gente se sienda más responsable con lo que haces ejemplos en psicología deseo por el orden esto puse en el twitter hoy día dije ¿sabían que una línea vertical ahorra electricidad? y este es exactamente el principio cuando prendes la luz en este caso dice usa el deseo del usuario por arreglar acomodar o limpiar cosas para influir en ellos sobre cómo toman una decisión si ellos prenden la luz ya no existe orden ya no es una línea vertical ahora es una línea rara y eso de alguna forma te incomoda y eso te fomenta que apagues la luz eso te fomenta que no enciendas la luz a menos que sea estrictamente necesario entonces es un principio muy interesante eso se aplica bastante en Europa donde tienen una crisis energética brutal en algunos países haz lo que te dicen esto también es interesante aunque tiene que ser usado con cautela porque hay muchas connotaciones legales detrás de esto el uso consciente de iconos o figuras autoritarias promueve el seguimiento de las reglas que tú definas si tú defines reglas en tu diseño en tu producto y tú te haces ver como una autoridad la gente va a respetar esas reglas si pones como sugerencias muchas veces dices sugerencias de uso la gente no va a hacer caso a sugerencias las sugerencias son percibidas como opiniones personales pero si tú pones modo de uso significa que así se usa y punto no es una sugerencia no es tan cordial decir te sugiero que hagas esto no esto tienes que hacer entonces el impacto es diferente y la gente te va a hacer caso de alguna forma recursos escasos todavía la gente se come este cuento siempre así si enfatizas que un recurso es valioso en cantidad limitada o en peligro de extinción puedes lograr un buen resultado sea que esta extinción sea real o artificial muchas veces uno camina por un almacén y dice último remate es que se yo 50% de descuento vas al mismo almacén después de 3 meses y tienen exactamente el mismo rótulo entonces una opción es que estos tipos tengan una bodega con toneladas de blusas o de ropa o lo que sea que vendan y la otra opción es que te estén mintiendo solamente para engañarte y hacerte comprar más porque crees que se va a acabar de alguna forma la gente se desespera cuando sabe que un recurso se va a terminar por eso siempre empiezan las peleas empiezan las broncas porque se va a acabar el petróleo y hay un montón de cosas entonces es un principio que de alguna forma puedes utilizar para tu propio beneficio el compromiso emocional este es este es bastante chévere este uso bastante en mi trabajo en general diseña pensando en conectar la decisión del usuario con una emoción dale al usuario una razón emotiva para tomar una acción por ejemplo en el caso de los basureros es un patito al que le tienes que alimentar no es un cilindro de acero que recibe basura y que huele mal es un patito al que le tienes que dar de comer de alguna forma los niños y yo he visto eso hay niños que recogen basura del piso y le dan de comer al patito y aquí hay un montón de esos aquí hay un hay una compañía creo que es un grupo de gente no sé creo que son de Ibarra son los que diseñaron los tarros de basura de payasito son súper famosos aquí es un payaso con la boca abierta son horribles pero les va bien porque están en todo lado porque la gente dice ah un payasito y bota la basura dentro de la boca entonces ese es un compromiso emocional de alguna forma le das una razón emotiva a la gente para decidir reciprocidad este no funciona tan bien de pronto en diseño interactivo que se yo un diseño web pero en muchas campañas o en muchos principios que se yo con organizaciones de caridad por ejemplo funciona bastante bien dice si le haces sentir al usuario que le hiciste un favor de alguna forma puedes despertar el deseo de reciprocidad de que te regresen el favor lo que hace este tipo tocando la guitarra en Estados Unidos él no te pide dinero él simplemente toca al lado de un montón de postales y es lo que dice postales gratis tome una entonces te acercas coges una postal pero sientes que tienes el deber de regresar al favor y a pesar de que él no te pide dinero tiene un pequeño asunto ahí en el que tú puedes poner monedas y le va bien opinión experta este es el único principio que ha dado Astora que es re famoso aquí en el Ecuador si le muestras al usuario que es lo que haría un experto en tu caso de alguna forma le convences mucho más fácil y el asunto es que la cultura ecuatoriana es tan novelera que en cuanto pones una cara famosa al lado de algo la gente se vuelve loca y consume ese producto pero le ataca que se yo no tengo ningún ejemplo en la cabeza se me ocurren muchos que se yo Jefferson Pérez usa el banco del pichincha todos van al banco del pichincha Carla Sala usa jabón suave todos usan jabón suave entonces son influencias que gracias a la novelería y esa imagen que tenemos de muchos personajes hace que se nos facilite tomar una decisión así sea la peor decisión que tomemos la influencia de figuras famosas en la toma de decisiones suele dar resultados muy positivos pero hay que usarlas con cuidado obviamente opciones siempre positivas esto es algo que nadie hace aquí no entiendo porque es muy claro tienes que diseñar diferentes opciones de forma que el rango de decisiones que tú proveas siempre parezca positivo por ejemplo en el caso de la cafetería Starbucks a mi me encanta porque ellos tienen una concepción de marketing increíble ellos no tienen pequeño mediano y grande ellos tienen alto grande y mega grande de alguna forma entonces tú nunca pides un café pequeño tú nunca sientes que el café pequeño tiene poco valor tú siempre así sea la opción más económica la que pidas sientes que te estás llevando algo bueno porque se llama grande entonces tú defines el rango de diferente forma y eso fomenta un comportamiento de compra diferente vamos a ver ejemplos maquiavélicos estos son los ejemplos malvados estos son cosas que deberían tratar de no hacer pero que de todas maneras vamos a mostrar si alguien les pregunta nadie me conoce siembra tensión imagínense música de terror de forma dice afecta las expectativas del usuario controlando los puntos de referencia que le muestras esto es muy útil porque a veces es fácil engañar las expectativas de la gente al mostrarles algo bueno este ejemplo es un poco diferente en este ejemplo de los restaurantes muchas veces los restaurantes ponen como platos no sé como resaltados en el menú ciertos platos que de alguna forma te dan ya una expectativa de cuánto vas a tener que pagar así no pidas esos platos de pronto llegas a un menú abres el menú que se yo de crepes and waffles abres el menú y dices voy a pagar 15 dólares por cabeza apenas abres el menú ya sabes porque inmediatamente el diseño hace que ya sepas qué esperar eso es algo en teoría maquiavélico pero que puedes utilizarlo para tu propio beneficio de alguna forma tensionas las expectativas de la gente el crippleware no existe traducción para este es algo así como deshabilitar el hardware o algún producto en general dice deshabilita funciones o impide acceso a funciones aparentemente presentes este ejemplo muy 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 turro que hizo la sony por ejemplo cuando existía el minidisc existían dos tipos de minidisc los de 60 50 minutos creo y los de 90 minutos físicamente era exactamente el mismo disco el costo de fabricación era el mismo la estructura exactamente la misma la única diferencia es que sony dañaba una parte del disco para que no la puedas usar y te la vendía a otro precio no existía razón para hacer eso pero ellos lo hicieron porque de alguna forma querían abarcar más querían dar esa falsa impresión de que existe una diferencia entre dos productos que era exactamente el mismo el primero es gratis esto suena a propaganda antigua regala la primera muestra tienta al usuario usarla disfrutarla y necesitarla de hacerlo correctamente el usuario volverá ejemplos no voy a poner pero que se yo en el caso de que de que se yo manuales de usuario o de libros o de cómics les dejas descargar un par de páginas les das un sabor de la de la historia y de él y van a regresar por más es el principio que utilizan los trailers de las películas y es increíble porque muchas veces tú ves un trailer de una película en enero y pasas pensando en esa película durante meses dices tengo que ver esta película y a pesar de que no se te grave la fecha tienes el nombre de la película en la cabeza eso significa que hicieron un buen trabajo te dieron esa pequeña muestra que te persigue así te habla detrás de la cabeza esto es bastante importante se llama dicotomía forzada dicotomía es la capacidad de decidir por diferentes cosas dice diseña pensando en evitar decisiones sin valor obliga al usuario a escoger una cancha si haces una pregunta y les das cinco opciones en un arreglo horizontal significa que ellos pueden escoger la opción del medio la opción del medio no te dice nada es como si no te hubiesen contestado ¿para qué vas a preguntar algo y dales cinco opciones? dales cuatro así les obligas a ser negativos o positivos en su respuesta así les obligas a pensar les obligas a no ser indiferentes y aquí todo el mundo te da cinco opciones diseños perecibles diseña algo que pueda perecer algo que pueda morir algo que se siente incompleto o que se sienta reemplazado por una nueva versión a pesar de que tecnológicamente no existe absolutamente ningún impedimento para que el primer iPhone siga funcionando pues no todo el mundo quiere el iPhone 4 que el 4S que después del 5 que el 6 que el 10 terminas con un sable láser en el iPhone 20 pero esa es la forma en la que ellos mercanean sus productos te hacen creer que es obsoleto te hacen creer que es perecible a pesar de que funciona perfectamente bien elimina la opción mala dale siempre dos opciones al usuario dale la píloda azul y la píloda roja en The Matrix dale los dos chances pero foméntales usar el que te conviene diseña algo de tal manera que la opción que no te beneficie sea percibida como peligroso o amenazante que se yo en el caso de las tiendas tienen una especie de sensor eléctrico que en cuanto tú intentas sacar el sensor eléctrico esta píloda revienta y te mancha de tinta daña la prenda no te sirve de nada intentarte robar algo manchado te manchas te delatas como ladrón entonces tienes la opción de portarte bien o de intentar robar pero salir perjudicado esa es la opción de la píldora de eliminar la opción mala elimina preocupaciones dice dar al usuario un alivio a una preocupación existente sembrar una preocupación en el usuario es una buena opción para influir sobre su decisión de compra si por ejemplo no sé si ustedes sabían pero el término alitosis fue inventado por los laboratorios que crearon el histerine ahora es un término médico los médicos te hablan de alitosis que fue una palabra que ellos inventaron y después ellos te ofrecieron la cura dijeron la alitosis se presentó el problema el histerine esta es la solución y ahora es un término que hasta está en el diccionario médico hoy día finalmente esto es ya para cerrar los ejemplos de inseguridad ambientación esto es algo que puse en twitter diseña ambientes que faciliten o dificulten comportamientos a través de luz temperatura color movimiento etc por ejemplo he sabido que en espacios públicos cuando quieren que la gente se vaya cambian la música te ponen música de fiestas de Quito cuando ya quieren que te vayas o te prenden todas las luces o apagan el aire acondicionado eso significa que tienes que cambiar tu comportamiento en este ejemplo que es muy interesante están utilizando luces azules en los baños en Chicago en Los Ángeles y están probando creo también en Detroit me parece están poniendo luces azules en los baños para evitar que la gente se drogue en los espacios públicos porque con la luz azul no puedes verte las venas entonces el índice de drogadicción en espacios públicos bajó por el simple hecho de colocar una luz azul el ejemplo de monitoreo diseña pensando en que puedas monitorear lo que los usuarios hacen con tu producto o tu servicio si les haces creer de alguna forma así sea falso que les estás vigilando el comportamiento cambia por completo muchas veces hay cámaras de seguridad falsas en oficinas que lo único que hacen es regular o normar el comportamiento malicioso que de pronto uno o dos puedan tener en una organización grande el castigo desarrolla un diseño que castiga al usuario por comportamiento no permitido esto es brutalmente usado sobre todo en Europa por alguna razón perdón por ejemplo que se yo las clásicas botellas los picos de botellas en las casas antiguas de alguna forma se puede percibir como un diseño que castiga a la droga es algo parecido a lo que se utiliza por ejemplo cerca de las aceras no permiten que te subas ahí porque te puedes caer hacia adentro donde están las gradas y te matas quien sabe finalmente conclusiones que podemos sacar de todos estos pocos ejemplos que hemos visto en total tengo una presentación más grande como de 150 ejemplos pero es un poco pesada de pronto para el tiempo que teníamos entonces he tratado de reducir todo esto a ejemplos cotidianos muchas de estas cosas son cosas que ustedes ya han visto pero de pronto son cosas que han pasado por alto son cosas que ustedes jamás se preguntaron quien fue el que diseño esto quien fue el que salió con esta idea y obviamente hay mucho campo mucha aplicación para que ustedes con pequeñas decisiones logren influir grandemente sobre el resultado del comportamiento que la gente tiene hay muchos principios obviamente que necesitarían descubrir explorar leer pero son detalles que uno puede aprender y uno puede lograr una gran diferencia con esto el diseño contemporáneo trae consigo nuevos determinantes dice hay nuevos retos y nuevas oportunidades para quienes sabemos desarrollarlo adecuadamente no es como el diseño antiguo el diseño antiguo era un diseño bien afirmativo era un diseño que resolvía problemas muy obvios el diseño contemporáneo es un diseño más crítico de alguna forma es un diseño con una de pronto una misión un poco más un poco más aplicada de alguna forma es como los físicos teóricos y los físicos y los físicos prácticos siempre están discutiendo porque no que no puedes no que si puedo de alguna forma pienso que ese es el camino de diseño va a haber un diseño teórico va a haber un diseño práctico en el que mucha gente va a mantenerse en el campo abstracto del diseño del arte y mucha gente que va a preocuparse por cómo el diseño puede influenciar a cambiar las cosas si volvemos a esta tabla de comportamiento podemos ver que hay ciertos comportamientos que son fáciles de atacar los que están en verde no sé si se ven y ciertos comportamientos son muy difíciles de atacar los que están en rojo entonces el comportamiento azul como habíamos visto es un comportamiento familiar es algo que estamos habituados a hacer sea una vez o sea durante cierta duración pero lograr cambiar un comportamiento drásticamente es muy difícil obviamente no es tarea simple de un diseñador o no es tarea de un grupo de marketing es tarea de muchas personas que trabajen en conjunto y lograr que un producto pueda realmente cambiar la forma en la que percibes las cosas o la forma en la que le usas o la manera en la que haces las cosas entonces estos son los que en teoría deberían atacar y este es el más difícil la ruta negra que se conoce de tener un comportamiento de hoy en adelante si alguien logra desarrollar algo si alguien logra diseñar algo que haga que uno tenga un comportamiento negativo de hoy en adelante no tienen idea del valor que ese producto puede tener no tienen idea del bueno económicamente hablando no tienen idea de la plata que podrían llegar a hacer si logran percibir un producto que logra hacer eso el crecimiento de esta conciencia sobre la experiencia del usuario ha abierto un montón de puertas a mentes dentro de ramas que durante mucho tiempo han pasado alejadas del diseño es muy común que ahora trabajen un conjunto psicólogo con diseñadores es muy común que hoy día trabajen gente de marketing estrechamente con diseñadores antes se peleaban antes decían no, haz esto no, esto se hace no, esto se hace ahora trabajan en conjunto porque finalmente estamos comprendiendo de que siempre tiene la razón el usuario obviamente pero al usuario siempre puedes darle una razón para que tenga la razón siempre puedes hacerle cambiar de razón le das la razón obviamente pero no le hace saber que fue tu idea original gracias si alguien tiene alguna pregunta son bienvenidos de levantar la mano creo que tenemos micrófonos allá tenemos todavía unos siete minutos y podemos compartir o extender algo si les interesa nadie bien pues muchas gracias otra vez les hago acuerdo mi nickname en Twitter es Manicho si me quieren seguir tengo algún poco de cosas publicadas en internet si buscan Manicho en Google les va a salir todo lo que necesitan saber sobre mí y por ahí hay un par de fotos de un chocolate así que gracias por asistir y si alguien le interesa tengo otra charla allá cruzando el campus hacia el otro lado gracias gracias